Muy buenas a todos amigos y amigas Y vemos en un nuevo de Hunter, Call of the Wild Estamos en Rancho del Arroyo Hemos vuelto al rancho para buscar La liebre antínope La liebre que está, pues en este mapa No sé cómo va a ser, la verdad Una liebre que muchos me han dicho que es muy jodida Tan jodida como la de Cuatro colinas Otros dicen que no es tan difícil como aparenta Que hay muchas Que siempre se ven grupos de cuatro De cinco, de seis, muchas Incluso dos grupos juntos y tal Yo como no he hecho caza Nunca de esta liebre No sé cómo va a ir el tema, me he dado cuenta Que tengo un montón de hábitats Vamos a ir buscándolas como podamos Y a ver si hay suerte, ¿vale? Llevo la Cousso y llevo el Virant, como siempre He hecho para animales de clase aún, así que nada chicos Let's go Quiero suponer que esta liebre funciona como El resto de liebres Voy a buscar el hábitat Y que sea lo que Dios quiera Vienen para mí Venían para mí, ¿eh? En mi dirección Por eso me he quedado aquí, quieto Pensando Vale Buscar el hábitat Si esta es el hábitat, pues esta es la liebre Vale Vale, cuatro Había cuatro, hemos cazado dos Y yo creo que esta liebre Está en el macho, el diamante Corregidme si me equivoco Creo que está en el macho Vale Un gesto sin querer Hemos pillado doble macho Tiene que llegar a 6,30 Vale, o sea Tiene que pesar alrededor de Cuatro kilos y algo, ¿no? No lo sé Aquí se escucha Hola Una hembra No, la hembra no La hembra no da No da nada Hay que ir buscando machos, ¿vale? Pues así va a ser todo el rato Buscando madrigueras Bueno, madrigueras Zonas de descanso Comederos Y a ver si hacen ruido de advertencia Si no, pues como hemos hecho Con cuidadito Hemos mirado Hemos visto ¿Vale? A cazar machos Acaba de haber una delante mía, tío He no recargado Hola 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 Escopeta, ¿eh? Voy a recargarle la bala que queda Alerta, chaval Mira, mira, mira Mira qué grupo hay ahí Disparo aleatorio Joder, chaval Hay muchas Tenéis razón, ¿eh? Hay muchas Cuando encuentras a una Empiezas a ver las demás Hembras Me ha dado un perdigón En toda cara Hembras Bueno, nada Las hembras No Nada, tres hembras, tío No nos importan, ¿no? Pero bueno Yo qué sé, tío Yo no me he fijado Yo he empezado a disparar Como loco Vale, que al principio Hemos visto tres machos Con el viran Y aquí hay otro Vale, vale, vale Otra hembra, tú Me he cargado a las hembras Con la escopita He dejado a los que me interesan Los he dejado vivos, tío Bueno, lo he hecho al revés Pero bueno, a ver Este disparo que he hecho aquí aleatorio Habría tocado algo No, ¿verdad? Me temo que no ¿Eh? No hay advertencia Vale, vale, vale Cuidado Cuidado porque Son muy blancas Y se les ve fácil, tío A ver, me gusta algo Cuando veo que me entretiene, ¿no? Como es el caso de Esta liebre Me está entreteniendo mucho Y divirtiendo mucho Pues me gusta Es una liebre Nervioso Huyendo Vale, sí No es que los coyotes Estoy súper cerca Vamos, se han asustado Me quedo contigo, ¿vale? Se estaban moviendo estas liebres, tío Bueno, me he quedado macho Es lo que nos interesa ahora mismo Es que antes ha sido una masacre de hembras, ¿vale? Ha sido algo que no No me esperaba, la verdad Yo Un grupo de vallas liebres, tío No pensaba que De cazar cuatro o cinco Todas, pues, se van a ser hembras, ¿no? Pero bueno Vamos a tener el cuello, tío Mira tú, ¿qué hay? A las cinco media, ¿te imaginas? Todo gratis Pues estaría a tiro, ¿sabes? Si hubiese un cinco media aquí He escuchado pasitos por aquí Queda alguna liebre, mira Nada Las hembras no No nos interesa Me parece ahora no haber hembras por aquí Esos que están Están de paseo, ¿vale? Van viajando Cambiarán su Su hábitat, ¿no? Mira, tenía ciervos aquí abajo Hola Una hembra ¿Coño, este pelaje? Ay, que pronto le he disparado No le he dado Ahora sí ¿Harinoso eso? Qué guapo, chaval Tiene como manchitas, ¿verdad? En plan, como le fuese una vaca o algo, tío Yo que me estaba subiendo ahí arriba A lo mejor de arriba veo alguna Un grupico de De lebres y tal, claro Iba corriendo Me han oído la La manada de ciervos que había aquí ¡Tú más, premio! A lo mejor luego un espelaje especial Yo es que he visto las manchitas Sí, tío, a ver ¡Harinoso! Qué precioso, tío ¡Harinoso de ciervos con la blanca! Creo que es mi primero Qué cosa más bonita, tío Hola Hola, ¿qué tal? Vale ¿Solo dos? ¿En serio? Qué triste, tío Me esperaba otro grupo grande Bueno Bueno Un macho más Hola Alerta Vale, vamos despacio Aunque bueno, a ver Venga, un macho Aunque sea un macho Me da igual Aunque que hace nada más que uno Aquí, por ejemplo, este Me parece haber a uno ahí en medio Vale No sé si me he llevado a uno o a dos Este nos interesaba 5,70 Ojo, de momento Es el más grande Hasta ahora 5,70 No sé si habría algo macho más A ver, el hábitat El ciervo mulo ¿Dónde está el hábitat de la liebre? Bueno, en fin De todas formas Hay muchísima huella aquí, tío Mira, aquí del disparo me llevaba dos Hembra Y la otra hembra ¿Vale? Y no sé si de lejos Me he llevado otro Que si no lo veo Tampoco pasa nada Vale Vale, vale No pasa nada Hola Nada, me lo llevo de recompensa ¿No? Por haber cazado tan bien las liebres Me llevo Un faisán Que Era irresistible, tío O sea, se ha puesto tan bonito Pumba Estaban ahí todos gachaicos Y escondidos, tío Me he asomado yo Y he echado a volar todos A ver si aquí hay alguna liebre A ver, aunque sea un grupo de 10 Por ejemplo Que no creo que haya tanto Con que haya Un solo macho A mí me vale Pero claro Tiene que haber un macho Aquí se ha escuchado Una llamada de advertencia De una hembra A ver La huella Hembra Oh Hostia Así de uno Suelen estar solas Las hembras Tío De esta liebre Están solas O sea, no hay macho Vale Así que me voy ¿Van a advertencia los paisanes? Me lo he imaginado Vale Liebre Liebre Un machico Por favor Un macho Un macho solo Gente, de verdad Un macho solo Vale, vale Vale Vale, vale, vale Vale Me sirve, me sirve Me sirve Me valen Dos machicos Vale Vale Perfecto, tío Perfecto Es que venía hasta aquí Para que no haya nada Bueno, sí, había Había hembras Pero Que no haya machos Sientes que no avanzas ¿No? Porque El diamante está en el macho Hay que matar muchos machos Para que nos aparezca el diamante Vale Aumentar su probabilidad Como digo Siempre reiniciar machos A tope Cajar machos Pum, 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 pum Vale Voy a ser selectivo Primero Alerta Oh, oh Vale Otros dos machos Hostias Me he dado, creo Tres machos Creo que me he llevado El nuevo arma Para esto Tiene que estar guapa Fíjate si hay Con las llevas Ahí Se supone que va a ser automática Míralo Míralo Tres machos Misma manada Un faizán escondido Esta escondida Muere Coño Este hábitat No lo tengo Descubierto Mira Cuidado Cuidado Voy a cogerme el viran Para ser un poquitín Más selectivo No voy a disparar La esa de primeras Aquí está el hábitat Voy a recogerlo Espérate He visto otra más Ha huido Estaba aquí Me parece que ha huido Hay más machos Vale Pues hago limpieza Tío Un poquito de limpieza Necesito el hábitat Para Búsquedas futuras Aquí hay siete Yo siete Líbres aquí Chaval Dos kilos Hembra Huyendo Vale Se supone que hay siete Tío ¿Cuál es la de peso máximo? No lo sé La verdad No lo he dicho en este vídeo No tengo ni idea Vale Ya os he comentado que La vez que voy a por Bueno Vamos a cazarla Para que no me despiste Se ha quedado bugueada Pues me la llevo Vale Para que no me distraiga Cuando esté corriendo Mira Esta también se ha quedado aquí Y esta también Oh Le he dado Le he dado La máquina Vamos a ver Que os pensabais Nada Se quedan medio Medio congeladas ¿No? Y luego Se acercas Se sienten en peligro Volven a echar a correr Pero Es muy raro Vale Hembra Y macho Cinco justos Vale Hemos cazado ¿Cuántos? Tres Tres de siete Te pillé What the fuck Ay cabrón Ay cabrón Ahí va todo el espacio De repente Piu Nacho Cómo se ha puesto A mi derecha Tío Y cabrón ¿Esta de dónde viene? Una hembra Marón oscuro Ay qué pena Que no sea macho Colega ¿Estarán por aquí? Ay mírala Me iba a las dos Vale Pues me salen las cuentas Más o menos Siete liebres Tío El macho Bueno bueno Ojo ojo Macho Let's go Y otro macho Me sirve Me sirve Vale Eh He oído que hacer La manada Casi completa Dos o tres machos Muy muy bien Tío Me gusta Me gusta Me está fornicando Un lince con un coyote Ay tío Qué malos reflejos ¿Por qué me habla el narrador? Pero tú eres tonto Tú eres el tiempo que llevo yo Buscando Buscando liebres Para que tú me digas A ver qué guayas me ha puesto Aquí mismo Me ponen la oportunidad de caza La madre que te parió Madre mía tío No llevo tanto tiempo Coño Uh Agresivo Un rango 4 ¿Los fallaos? Joder tío Madre mía Desde todo cerca Vale vale Es que no sé El diamante De pecarí Como está Es la siguiente búsqueda Del diamante Tío Gris oscuro Y se ve todo feo Todo pixelado Tío 144 Han oído mis liebres Antes de que yo llegase ¿Dónde está la vida De la liebre tío? Aquí Bueno no sé Si es la de la liebre No Esto no es 5 Bueno Continúo la ruta Por aquí ¿Por qué tanto Tanto spam De vocalización? Lo que yo no entiendo Tío Mira 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 A ver si calles en la breva Y hago un 5 media Por aquí Nervioso Huyendo Putos lindas tío Pues eso es que Estén agresivos Conmigo Voy a intentar Ignorarlos Vale Estoy viendo liebres Estoy viendo liebres Un macho Un macho Un macho Vale Nos lo quedamos Hostia Aquí hay que volver Tío Mira Mira Esta está gordísima He visto He visto dos triviales Creo Vale Tenemos libre allí Tres No Dos libres aquí Y otro montón Chaval Platita Platita Ahora sí ¿Verdad? No me tocan las narices Porfa Lo recogemos Por dinero Otro gris Y pero se ve el pelaje Loco Había Había otra hembra Aquí Loco De De liebre No me había dado cuenta ¿Eso qué es? ¿Es otra liebre? ¿Ahí quieta? Ah no Es una piedra Vale Vale Ahí hemos tirado otra Buah Se me van a perder Seguro Vale Esta ha sido la liebre Que hemos disparado de lejos Bueno Por cazar un macho La verdad Me parece que no me salta ninguna Te has que he cazado Incluso al pecarí Pero he cogido todo Vale Aquí tengo una liebre ahí arriba Una liebre aquí abajo Vale Voy a recargar el virant Bastante útil el virant Hostia En este preciso momento Y en el anterior Haber tenido el nuevo arma Hubiera molado un montón Aunque bueno Tampoco tengo experiencia con el nuevo arma No sé cómo va a ser ¿Eh? ¡Lol! 6 loco Récord Récord ¿Vale? De momento está en 6 el récord Tío ¿La de arriba era mejor o peor? Bueno No sé Tío Flipas Muy gorda 5 o 10 Joder Bueno Dan horazos Tío Al menos A ver Un vistazo así general Desde arriba Yo creo Y no veo Ninguna liebre Que me pueda dejar yo Sin recoger ¿Vale? Entonces Había un par de machos más Yo creo que podemos Podemos buscarla sin problema Porque no puedo ver tabuela 4 kilos de liebre Loco A ver Me dijiste que había un truco Si miraba el mapa De 4,07 A 4,70 Puedes pensar Está liebre ¿Te acuerdas? ¿Eh? Está muy gorda Está liebre Tío Esta es como la que hemos cazado Que ha dado 6 Desde puntuación Vamos Vamos a buscar Es de las que están a correr Con el montón Tío A ver Si veo liebre Pum Voy a disparar Sin piedad Tío Sin piedad Eh Ha girado para acá Reciente A ver He vuelto al principio Bueno La última huella Ay De aquí ¿Qué ha podido hacer Esta liebre? Yo creo que ha corrido Otra vez para allá Aquí no hay hierba Para saber si la ha chafado O algo No sabemos nada Y se mezcla Con las de las demás Estoy por seguir Las de las demás También son excrementos Muy pequeños Tío Sí Sigo las de las demás Y ya está Que sus tomadas El lince Tío Hasta luego Vale He escuchado pasitos para allá Vamos a por ellos Corre Una hembra Ay Tío No voy a pillar Un macho Eh Es que Tío Es la hembra De cuatro kilos Tiene muy buena pinta Eh Eh Habitat Ah Aquí estabais Tío Ay Putica A ver Efectivamente Dios Ocho Había ocho Qué fumada Eh Me he cargado dos Me he cargado dos De un tiro sin querer Tío Pensaba que la albina Esta La he visto Muy muy blanquita Vale 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 Y nos falta el macho Gente Había ocho libres Aquí Tío Un pedazo Habitat Socio Que no escucho Nada más No escucho Nada más He escuchado aquí Un ruidito ¿Lo habéis escuchado Vosotros también? Buah Atrás del arbusto Y todo ahí Vale Vamos a continuar Hembra Así voy a ir Tío Supuestamente Tenemos una de cuatro kilos Por la zona Ahí al final Se mueve algo Creo que es un pecarí Ay tío Justo ha pasado de largo Vale Pues nada ¿Qué tengo aquí yo Sin recoger? ¿Eh? Mira un virant Un virantazo Te vas a llevar ¿Dónde estás? Que te he visto moverte Sin mirar Predicción ¿Te he dado? No Y encima he hecho ruido Porque soy tonto Voy a mirar A la huella de esa libre A ver si Puede ser por un casual De la vida El de cuatro kilos Me cujo la copeta Por si acaso Porque libre Que vea quieta Libre que destruyo Vamos que ni miro Lo que es ¡Pum! Porque si me pongo A pensar Y a mirar Se me va la vida Tío Vale Pecarí Pecarí Aquí voy a hacer pecarí Se me mezclan Con la de la libre Que estoy persiguiendo Y se me complica Bastante Entonces No sé No sé si se ha movido Algo por ahí Voy a disparar Al azar ¿Vale? Olvido de advertencia Olé Bueno Me ha servido Para saber Donde está Al menos un macho ¿Vale? ¿Dónde he disparado? A lo mejor A lo mejor He matado algo Voy de ruta A tope Y yo necesito Las huellecitas Otra vez Es que las he perdido Claro Ya con tanta liebre Y tanto pecarí Por la zona El pecarí Voy a tomar nota Tío Aquí hay un mogollón De pecarí Chaval Es decir Cuando termine La caza De la liebre Por las mismas zonas Busco pecarí Zona del norte Tío A esta hora ¿Qué hora es? La 9 y 37 Uy Que susto Me ha dado un chaval Me la he pillado Tío Me la he pillado No se me escapa Ninguna Tío Toma Que bueno Tío Ha sido bueno Ha sido bueno He de reconocer Que ha sido bueno ¿Vale? Puede ser esta Era que pesase De 4 a 4 kilos De 4 a no sé qué Dios 4,59 Puede ser Pues Diamante Sin querer A ver Yo estaba persiguiendo Una de 4 kilos No sé a lo que era Entonces Hostia Tío Que le he disparado Así Y cazando un poco Ahí A lo agresivo Cazando a otro Que se mueve Toma Un rango Dris Chaval Lo tenemos Mira que cara Tiene Tío Mira que orejitas Pues si nada Chicos A ver Hemos terminado La libre A la primera Hostia Otra libre Que sale a la primera Ojo Otra libre Que se suma Al carro Al carro De la que sale La primera De momento La de 4 colinas Está costando mucho Pero bueno Las gallinas que entran Por las que salen Lo que me está Costando muy poco Por un lado Me está costando mucho Por otro Así que En términos medios Pues está medio medio Equilibrado Y no sé cuál me queda más La verdad Voy a consultarlo Y os lo digo enseguida ¿Vale? En mi libreta mágica Vale Rancho El arroyo Libra antílope La tachamos El pecarí Y el pavo El pavo de aquí Me parece Río grande El de aquí Es el de río grande ¿Vale? Hasta que no he visto El nombre No me he acordado El salvaje del este Es el de Mississippi Y el merriam Es el que está Tanto en Teaguaroa Como en Silver Ridge Picks Nos faltaría El de río grande Aquí en En rancho Y Ya volveremos a Mississippi A por el de salvaje del este Del este Y del río grande Nos quedan esos dos Así que amigos Espero que os haya gustado Hacer un buen like Y hasta la próxima Adiós